¡Ven a la gente que está en el estado de Israel! ¡Ven a la gente que está en el estado de Israel! ¡Ven a la gente que está en el estado de Israel! ¡Federación por lo que me lo mejor, presidida por un adriquino! ¡Ven a la gente que está en el estado de Israel! ¡Ven a la gente que está en el estado de Israel! que es México cumplir con los acuerdos y hacerlo también pensando en un equipo enemigo de nuestros paisanos y paisanos radicados de los Estados Unidos en los lugares que ustedes representan les deseamos mucho éxito y pronto para ustedes gracias todo lo que maneja el gobierno de R.E.R.E. todo lo que maneja el gobierno de R.E.R.E. la mitad de ese presupuesto llega por los dólares imagínense ustedes qué pasa bien si no tuvieron su seguridad ustedes lo ven en sus pueblos ven perfectamente cuando van a un pueblo y se dan cuenta que hay una familia de migrantes ¿qué es lo que ven? bueno, se ve que hay televisión que por supuesto la mamá de los migrantes tiene con qué vivir es notable después de llegar a los migrantes que lo usan por eso me voy a contar pero la cifra es muy importante vale la pena comparar esta cifra ¿qué es? es la mitad la mitad de el presupuesto entonces por todos los motivos el que se vayan a afincar un impuesto afincarle alguna circunstancia a las revistas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.